Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, este es el especial, 11 suscriptores, muchas gracias de corazón por los 11 suscriptores, nunca he llegado a esa cifra, bueno no he llegado a ninguna cifra, pero esta es la cifra más alta de la que he llegado, así que muchas gracias. El especial va a tener de todo tipo de juegos, Clash Royale, Minecraft, Super Mario 64, hasta incluso un pequeño vistazo a mi nueva serie de Pokémon, si es que ya vieron lo que pasó en el episodio de hoy, y entonces, bien, van a ver todo eso. Si, va a ser un buen especial, a ver si da tiempo de todo, para hacer todo, yo creo que si, ahorita solamente jugar una partida de Skywars, ay, ya estamos. Muy bien, si no hay ninguna... Muy bien, adiós. Ahora, toca, Clash Royale, miren, es con esta aplicación, con esta aplicación es con la que grabo Clash Royale en la computadora, si me piden como descargarla no sabría como decirles, pero... Veré si en la descripción de este video puedo dejarles tutoriales de cómo descargarlo y ya cómo descargarse Clash Royale aquí. Bien, este va a ser la segunda parte del especial, ya que perdí bien rápido la de Skywars. Hay saludos a Isaac, rey de los Cousins, que está aquí, que me pidió que lo saludara, así que saludos. Voy a dar saludos a Isaac, rey de los Cousins. Muy bien, saludos y un fuerte abrazo a Dios. Así que vamos en el especial, a crearse un mazo de todo tipo de legendarias, comunes, especiales, épicas y una con mis dos legendarias y puros hechizos. Empezaremos con las comunes. A ver, yo considero, me pondría a Mortero. No, el caballero sí lo quiero. La pandilla de duendes. Ah, sí, en el video anterior de Clash Royale había bajado a Arena 8 sin querer. Y volví a subir, apenas bajé. Así que no importa. A ver, la horda de... No, 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 quité a... Ya, mejor no los pongo. A ver. Ahí, cuidado. Me pondré los murciélagos. Me pondré... También a el bombardero. Y los dundes con lanza, ya está. Así que vamos a tratar de... A ver si alguien me responde del clan. A ver si... Ya me respondieron. Bien. A ver. Saludos, Isaac. Gracias por estar aquí en mi video y gracias por ayudarme en esta batalla. A ver si alguien me puso a la balquina. No, que me la van a destruir. En serio, es mi especial 11 suscriptores y nos derrumban todo bien rápido. A ver si alguien me puso a la balquina. Tengo algo para... Para acabarme. Alá, en serio eres... Tienes al verdugo. Yo no la tengo. No, en serio dos torres. No sirve. O es que no sirve este mazo. O es que estamos jugando bien mal. Ah, bueno, también gracias a quien nos esté animando Muchas gracias A quien nos está animando Ay No, como va a salir lamentable esta batalla Leiré al final que la grabé Bien Tengo tan mala suerte que hasta mis dos legendarias que tengo Las saqué por la fuerza Ya que, o sea, sí o sí las tenía Porque el mago de hielo me salió en un cofre legendario Y la bandida la gané en el desafío Vamos a meterle los bárbaros de élite No pusieron nada que ataque aéreos Así que, lo siento Ah, esta puede ser... No En serio Pudo haber sido la contra Y se acaban de gastar su descarga Acaban de malgastar Malgastaron su descarga Bien Sigan, sigan ¡Hala! Divelox y los murciélagos Podemos ganar aún Podemos ganar Y salvar este especial Solo esto nos salva Bien No, ya perdimos Ya perdimos Toca el mazo con puras... Toca el mazo con puras especiales A ver, le diré que estaba grabando A ver Talla Ahora vamos a crearnos nuestro mazo con especiales Que es obvio que... El montapuer... El montapuerco Si el minipeca Es obvio que van a estar Ya que... Bueno, el montapuerco sirve mucho Y el minipeca Es mi carta especial favorita A ver, a ti... A ti sí, porque a ti te uso en mi mazo A ver... Con la bombardera No tienen que ser muy caras como esta de aquí A ver... También el horno sirve Me lo voy a poner Me pondré el mago Y... A ver... El ariete Bueno, pues... Sí Sí Y... Ahí está A ver... Sí, ya me respondió Muy bien Sí, saludos de nuevo, Isaac Gracias de nuevo por estarme acompañando en esta otra batalla con especiales El mago murió ¿Serio? ¿Murió el mago? No puede ser que haya muerto el mago ya bien rápido Porque todo el mundo tiene el verdugo ya ¡Pobre! ¡No! ¡Calla para cavarle a la abuela de fuego! ¡Qué malvados! Para cavarle el... ¡Ya me la... Ahora sí me las vas a pagar, señor Electricity ¡Toma! ¡Otro pe... Pepe pe... Pecas ¡Oh! Le golpeó a la valquiria No le hizo daño ¡Ay! ¡Otro peca! ¡Qué buena! ¡Bien peca! ¡Bien pepe pe... ¡Bien! ¡Bien pepe peca! ¡No! ¡Murió pepe peca! ¡Ugué! ¡No! Tonto mago eléctrico ¡Pepe chispas! Espera Esto aquí Pobres bárbaros Creo que ya no haré El mazo con mis dos legendarias Ya que Se alargaría mucho el especial Y no me daría tiempo A jugar todos mis juegos Todos los juegos Que tengo planeados Así que Los jugaré Lo haré en otro video El mazo ¡Tonto peca! ¡Torre! ¡Eso es torre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Bien peca! ¡A por ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien peca! Creo que Creo que nos tienen Tienen pinta De que nos van a ganar ¡Bien! ¡Electricity! ¡Electricity! ¡Bien! ¡Bien que tengo! Para Y aparte ¡Victoria! ¡No! ¡Sí! ¡Victoria de la especial! ¡Victoria de la especial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y cofre de oro! Ahora el mazo Con puras épicas Este Para que se me haga más difícil Lo haré a lo loco ¿Tú? ¡Prrr! Obvio que el peca Peca con brujas Lo que sí me sirve También Me pondré El príncipe oscuro También Las Las arrocas A ver También Tengo a El tornado A ver El clon Aunque no lo crean Luego lo uso A ver Aquí Este esqueleto Que es mi Carta favorita del juego Y el ejército de esqueletos Yo Yo soy el youtuber Estoy grabando ahora Uy ¿Se imaginan que me toca legendaria? No Bueno A ver ¿Quién me responde? Muy bien Muchas gracias De nuevo Isaac Gracias Por acompañarme De nuevo En esta batalla Tengo planeado De No Ya no Ya me lo arruinaron Acá la bru Se dio La valquiria Se les adelantó Tanto Permítame Fuera de aquí Fuera Fuera Sáquese de aquí What? Pero si ya estás De ese lado Ay Gracias Porque Está respetando Pepe Pepe Guapo Se me lo van a atravesar Ah Esto Oh Oh Que Que crack Lo más crack De Clash Royale Ah Y para el Golem Tengo algo Bueno Ya Ya Yo lo Bien Buen Peca Que buen Peca Super buen Peca Que acid Serio Te desviaste Váyanse Todo Salve Salve Del Peca Salve